La Municipalidad Distrital de Chocope viene realizando la certificación gratuita de personas con discapacidad en el centro de salud de esta ciudad. La responsable de UMAPEC, Lorena Banto Chomba, indicó los trabajos a realizar a favor de la comunidad. Así es, actualmente nos encontramos en una actividad en la cual se denomina certificación para personas con discapacidad. Nos encontramos en el centro de salud Chocope, para lo cual contamos con el apoyo de la médico certificadora que viene de la UESA 413. Y bueno, actualmente vamos a darle continuidad a esta actividad para que dichas personas con discapacidad puedan tener el certificado correspondiente. Asimismo, recalcó sobre los requisitos y documentos que se tiene que presentar para poder acceder a la certificación. No, hoy, bueno, actualmente hay una nueva normativa en donde las personas que tienen algún tipo de discapacidad pueden atenderse en cualquier establecimiento donde se encuentre el médico certificador. Es decir, la doctora Vanessa Tunante, ella tiene en casa grande, si es que hay personas de repente de Chocope que necesitan un certificado de discapacidad, pueden ir a casa grande para que la doctora les pueda facilitar. Caso contrario, también en Razzur y me parece también que el doctor Jorge Paras también atiende el médico certificador y ellos también pueden emitir el certificado de discapacidad. Para que se llegue a cabo esa certificación, mi persona solicita cierta documentación. Consiste en copia de DNI del solicitante, es decir, la persona con discapacidad, copia de DNI del padre y madre apoderado, dependiendo del caso, si es menor de lado o de repente personas que no tienen voluntad propia. Así mismo, también solicitamos precedentes médicos que consisten en cierta documentación en donde de repente la persona con discapacidad ha sido atendida por un especialista y en dicha documentación, pues ahí se manifiesta el tipo de diagnóstico. También recargó que para la certificación no se necesita contar con el servicio integral de salud y que se espera la inscripción de muchas personas con discapacidad para acceder a beneficios que brinde el Estado. Exacto. Actualmente, como lo me dijiste anteriormente, ya las certificaciones se están llevando a cabo en el centro de salud y para ello, pues, las personas con discapacidad pertenecen a Chocope Distrito, así como sus anexos también. No hay ningún inconveniente por ello, ya que aquí en el centro de salud, si es que tienen el saludo, de repente no se atienden aquí en Chocope, se hace la apertura de una historia clínica para que posteriormente puedan pasar con la médico certificadora y les pueda otorgar el certificado de discapacidad correspondiente. Actualmente tenemos más o menos 28 personas que van a acudir aquí al centro de salud para que puedan certificarse. La oficina municipal de atención a personas con discapacidad se encuentra ubicada al costado del Banco de la Nación, cuyo horario de atención es de 7 y 45 a 12 y 45 y de 1 y media a 3 y media de la tarde. La atención ahora son dos horarios, bueno, empieza a las 9 de la mañana hasta las 12 y 45 y de 1 y media a 2 y media de la tarde. Solamente el día de hoy va a ser la certificación, ya con esa documentación, mi persona va a realizar dos trámites. El primero de ellos es tramitar el carnet con Avis, en donde la certificación económica no interviene, no que el carnet va a ser solicitado para todas las personas que encuentren un certificado de discapacidad. Y posterior a ello voy a realizar un siguiente filtro para corroborar quiénes son los postulantes al programa contigo. ¿Quiénes pueden postular al programa contigo? Pueden postular personas con discapacidad severa, clasificación psiconómica de pobre y pobre extremo y de preferencia que se atiendan en el CIS.